¿Y qué? ¡Paschadrario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Ajax Y hoy vamos a acabar la primera temporada de esta serie Es la Liga Master de todo el mundo, realmente La serie no es Liga Master con el Ajax, pero bueno, ahora mismo sí que estamos con el Ajax Y yo creo que vamos a hacer una segunda temporada, ¿vale? Seguramente os ponga una encuesta, si no se me olvida Y os ponga dos opciones, continuar una segunda temporada en el Ajax o cambiar de equipo ¿Vale? Yo continuaría una temporada más, yo creo que podríamos hacer un proyecto de dos temporadas Y ya si acaso, pues en la tercera ya nos vamos a otro equipo y iniciamos otro proyecto y todo eso, ¿no? Pero yo creo que podríamos hacer otra temporada más aquí en el Ajax Podríamos intentar mejorar nuestros resultados y... Y bueno, también va a depender un poco del final, porque si acabamos ganando la Champions, oye, pues... Pues igual no es mala idea dejar el equipo, ¿no? Después de ganar la Champions ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, comenzamos hoy contra el Ajax o Turín Eh... claro, tenemos el partido de la vuelta de cuarto A ver, el episodio no se puede acabar aquí Yo no voy a engañar, ¿eh? El episodio no se puede acabar aquí Porque si yo ahora pierdo Que no hay que descartarlo para nada, hablamos de la Juventus, ¿vale? Perdimos 1-0 en la ida Necesitamos dos goles como mínimo para pasar Eh... si perdemos... Vamos a ponernos en la situación de perder A ver, si perdemos ahora... Es que se acaba el episodio, porque... La Liga, pues es la Liga, ¿qué crees que te diga la Liga? O sea, si está ganada ya Nos quedaría la final de Copa Es lo único interesante que nos quedaría en este episodio Vamos a ir al partido Eh... y vamos a ir con calma Vamos a ir con calma Carguemos... No, eh... guardar, no Cargar Carga nuestro once Que es este que veis aquí Vale, voy a hacer... Cambios No, no voy a hacer cambios Mira, podría poner a Brace Mendez por delante de Neres Pero no lo voy a hacer O podría poner a Mazawi con Zellich No, no voy a hacer cambios Este es el mejor once que tenemos en este Ajax Este es el mejor once que tenemos Ninguno ha salido mal Por tanto, los voy a dejar Nos enfrentamos a la Juve del bicho De Chiellini, de De Ligt Exjugador nuestro De Bernadeschi, de Ramsey, de Peri, de Alexander Bueno, la Juventus La Juventus de Turing Ajax, Juventus El año pasado El Ajax eliminaba a la Juventus Además en cuartos de final también No sé si... No sé si repetiremos Pero al menos Lo vamos a intentar Vamos allá Vamos a poner el partido Y nada Pues Tampoco nos vamos aquí a sorprender demasiado Era lo lógico Era lo lógico La Juve tiene Mucho mejor equipo que nosotros Y... Esto era lo lógico Esto era lo que tenía que pasar Tienen algo que nosotros no tenemos La diferencia entre los dos equipos Ha sido el grado de madurez Los grandes equipos Tienen algo que nosotros No tenemos Palabras de Leon Goretzka Creo que no se equivoca Y se acabó Pues nada Ya solo nos queda la final de copa Bueno, hay partidos de liga Lo vamos a ir pasando Pero... Lo importante ya que queda Realmente es el... Como digo La final de copa Bueno, pues es... Es lo que hay Es lo que hay No puedo deciros nada más Me habría gustado seguir Pero no ha podido ser No ha podido ser Y habrá que esperar Habrá que esperar Oye, tendremos... Tendremos otra temporada Y tendremos... Tendremos una revancha ¿Vale? Tendremos una revancha E intentaremos Mejorar Hemos llegado hasta Cuartos de final Oye, es un buen... Es un... Es un buen... Una buena clasificación Clasificación... Bueno, sí, bueno Una buena eliminatoria A la que caer, ¿no? Teniendo en cuenta Que estamos con el AJAX De Amsterdam Un equipo que Quitando esta última temporada Llevaba unos añitos En la Champions Que... Que ha habido años Que ni siquiera Se ha llegado a clasificar, ¿no? Y que ha jugado La Europa League Entonces hay que tener en cuenta Eso, que Unos cuartos de final Para este equipo Oye, está realmente bien Bueno, pues nada Pues unos cuartos de final Con el AJAX E intentaremos Es lo que digo, ¿vale? Intentaremos mejorar Estaba seleccionando el móvil Estaba vibrando Intentaremos mejorar La próxima temporada Porque va a haber próxima temporada Sí Va a haber próxima temporada Y ya está Poco más Poco más que decir Intentaremos mejorar Y bueno, mejorar Es pues intentar llegar a En finales Esa es la posible mejora ¿Vale? Que podemos tener Por cierto Tagliafico está ahí rechazado Neres Neres está aquí Y vale Teniendo en cuenta Que ya vamos a hacer Una temporada más Podríamos ir Cerrando lo de Neres ¿No? Teniendo en cuenta Que vamos a hacer Una temporada más Sí o sí Podríamos ir cerrando Lo de Neres No sé si busqué Ya un sustituto Me suena que sí Me suena que sí Que era Nicolás Pepe Que me cuesta 56 Yo voy a vender a Neres por 56 O por 57 ¿No? Si no me equivoco Sí, son 57 y medio Voy a aceptar esto Y voy a fichar a Pepe Vaya a ser Que le suban la cláusula Y se leí Pues Neres saldrá del equipo Y Pepe Llegará Sin más No le impresione Nuestra oferta actual Tenemos que preparar Unas condiciones Más atractivas Si queremos que las negociaciones Lleguen a buen puerto Lo primero Cláusula Eso es necesario 5 años de contrato Parece que los puedo poner Cláusula que la vamos a poner Nosotros 62 Yo voy a pagar 56 Así que No me parece mal Le subo un poquito Por aquí el sueldo Le metemos aquí Un poquito de prima Y yo creo que aquí Estamos todos contentos Aquí Nicolás Pepe Deberíamos estar todos contentos El problema es que No podía negociar con Pepe Realmente ¿Puedo negociar con Pepe Aunque no tenga el dinero Para ficharlo? Igual sí podría haber negociado Y tendría que haberlo negociado Antes de vender a Neres Igual 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 sí Cargamos nuestro equipo Vamos a hacer cambios Para este partido Y bueno Pues queda poco Queda Queda muy poquito Vamos a ver Descanso a Neres Que ha jugado antes Santa María Porque tenga minutos Por aquí Y venga Vamos contra el VVV Venlo A este partido Del DBC No sé cuántos quedan De Liga Pero no deberían quedar Muchos ya 1-0 28-3 Son 31 Total 34 Puede ser Me suena que el total Es 34 Nos metemos ya en mayo Sí No Yo creo que sí Es posible que queden Tres partidos De Liga A la final de Copa Y jugaremos Vale Pepe 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 Aceptado Perfecto Mejor 11 Del mes Contra el La FI Con Neres Van de Beek Y otro jugador más Apodo para Neres Queixada No sé qué es eso Bruno Varela Que ha subido Calendario de marzo Ingresos de abril Pues ahí tenemos eso Pepe Que ha aceptado Pues ya está Pues ya está 93.000 Mira Ese es el único problema O la única La única cosa Es la que vamos a perder No porque Neres cobra 63 Y Pepe 93 Claro va a cobrar 30.000 más Pero bueno Da igual Vamos a tener un beneficio Porque Hemos vendido a Neres Por 57 Y vamos a fichar a Pepe Por 56 Y además Ya no solo es eso Sino que además Evidentemente Pues Pepe es mejor jugador Neres 183 Y Pepe 85 Ahí salimos Ganando claramente En cuanto a A la calidad De los jugadores Vamos a Cargar el 11 Venga Que tenga menos Minutos 18 Bueno Juntos Ya veis que Estoy dando pocas oportunidades Tiene un pie fuera Tiene un pie fuera Para que no vamos a engañar ¿Pongo a De Jong o qué? Venga Vamos a poner a De Jong Vamos a ver si hacerlo Y ponemos por aquí A Lautaro Martínez O a Lisandro Lisandro Martínez Tío Saltamos Y qué Y ganamos al Willen 2 2-4 87 puntos Vamos a llegar a 90 Pues Deberíamos Deberíamos Porque quedan dos partidos Y solo tendríamos que ganar Uno de los dos Y en este nos enfrentamos Al Fortunas y tal Así que No deberíamos tener Mucho problema En llegar a los 90 puntos Racha de victorias Del Ajax Sí, sí Racha de victorias Y todo eso Pero 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 la Champions No ha habido racha De victorias No ha habido racha Estoy mirando Hay una semana Hasta la final de copa Así que No tendría problema Es sacar aquí A los mejores jugadores Que estén disponibles Vaya Turé como lateral Lisandro Martínez Otra vez en defensa Bryce Méndez Oye, Bryce Méndez Sale bien siempre Es increíble Que juega de Santa María Van D Que no lo estábamos poniendo Últimamente Y no sé Algún jugador así Para poner Pues No, yo diría que no Yo diría que sí Estamos Realmente bien 86 Espíritu Con Tadic De capitán Vamos a enfrentarnos Al Fortunas y tal Y vamos a llegar A 90 puntos Sí 1-0 90 puntos 30 victorias En 33 partidos Cada uno Veremos ahora Qué ocurre Cero empates Curioso Curioso Hemos perdido 3 partidos Pero no hemos empatado Ninguno Es curioso Llega la final De la KMVB La copa holandesa Para Para abreviar Para Tenerlo todos Bastante más claro Vamos a cargar Nuestro avance Celic Aparece más Bueno Vamos a entrar al partido Dificultad Y después hay gente Que dice que la suba Juvenil Creo que en la Liga Master Del Barça Lo he puesto en profesional Voy a ponerlo en profesional Debería ganar Debería ganar Espero que no se líe Espero que no se líe ¿Vale? Pero No sé No he terminado de fiarme A ver Más agua Aquí de lateral derecho En el lateral izquierdo Bayotour está mal también Pues uno de los centrales Lisandro Martínez Que puede jugar De lateral izquierdo Más cambios Edson Álvarez Venga Que entre en la defensa Santa María En el centro del campo Y yo no haría Ningún cambio más Creo que el equipo Así está bien Vamos a poner 18 por aquí Quitando a Celic Van D Sinceramente creo que Van D Merece más la oportunidad Que a Huntelaar Con 37 años Un jugador que se va a ir ya Así que vamos a poner a Van D Por cierto Huntelaar que tenía por ahí Una oferta Debería hacer Vale No voy a aceptar la oferta Por Huntelaar Porque estamos aquí Y si me salgo Se va a perder la dirección Bueno Todo listo Para enfrentarnos al PSG En esta final De la Copa Holandesa Vamos A por el doblete Aquí estamos En el De Cui No sé Está bien fe Ya no me ha parecido leer Me ha parecido leer Estadio Que es el estadio Del Feyenoord Pues supongo que ese será No creo que sea mentira Nos enfrentamos al PSG Y el Noven Nos jugamos la final De la Copa Y si ganamos Va a ser realmente Una buena temporada Una muy buena temporada Diría incluso Teniendo en cuenta Que somos el Ajax Teniendo en cuenta Que somos el Ajax Yo creo que sería Una muy buena temporada Ganar una liga Con más de 90 puntos Ganar la Copa Holandesa Y llegar a cuartos De final de la Champions Yo creo que sería Realmente una muy buena temporada Y claro Hemos sido eliminados En cuartos Pero no por un equipo No por una Roma No por Un sastardones No sé No Ha sido la Juventus Vale Entonces yo creo que La actuación Y la temporada Realmente ha sido Muy buena Vale Si gano Si gano esta final Claro Espero no liarla Espero que ganemos Y como digo Espero que la temporada Sea realmente buena Vamos Vamos tío Había costado Había costado De hecho es la primera ocasión Clara que tenemos Porque el PSV Se está cerrando muy bien Se está cerrando muy bien Me cuesta encontrar Los espacios Pero aquí lo hemos Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Llega Donneres Por derecha Ha puesto el paso atrás Para Promes y Promes Que ha marcado el primer gol De esta final Oh que bien Que bien Que bien no puede fallar Hombre no Al palo no Pero que feo Que feo es eso tío Que feo es eso Que buena había sido Otra vez la combinación Entre Neres y Promes Y se da al palo Que feo Que feo es que Esa jugada No haya acabado En gol Estamos teniendo El control del partido La verdad Es así No estamos teniendo Ocasiones Pero bueno Estamos ganando De un gol Estamos teniendo El control Y bueno al final Hemos tenido dos ocasiones Ahora al final De la primera parte Vamos a ver si en la segunda Conseguimos más Y conseguimos asegurar El resultado Ojo Neres Con Van de Beek Van de Beek Ahora si que no falla Marcamos El 0-2 No se que ha pasado Los 10 últimos minutos A partir de 40 O más o menos Hemos empezado aquí A tener más ocasiones Tío Hemos tenido tres claras Y dos de ellas Han entrado Una al palo Vamos a por más Adiós Que será comida de defensa Ojo que es Dusan Tadic Al palo Otro palo más Boquetazo Boquetazo Control Malísimo de Van de Y ha acabado entrando Vamos a ver esto Arrepentido Porque ha sido un poco Ha sido un poco raro Primeramente he anticipado Con Tadic Y he cortado ahí La línea de pase He tocado aquí Con Mendes Bryce Mendes Con Goretzka Si no me equivoco Goretzka con Van de Van de ¿Qué ha hecho Van de Es la pregunta ¿Por qué se le ha ido El balón de esa manera Van de A ver A ver A ver Veamos repetido El control de Van de Porque ha sido Completamente lamentable Lo único es que Ha acabado un gol 0-3 Uy que balón Que balón de Bryce Mendes ha cortado El defensa No se lo creo Pues no ha sacado El portero Va a llegar La viad Va a llegar La viad Pero va a pisar El árbitro Al final del partido Ganamos 0-3 al PSV Somos campeones De la copa holandesa Con esto Hemos conseguido El doblete Nacional Y además Unos cuartos De la Champions Creo que el balance De la temporada Es muy bueno Sinceramente Creo que es Muy bueno Ha sido parecido A lo que hizo El Ajax La temporada pasada La vida real Donde ya no la liga Ganó la copa Pero llegamos A mi final De la Champions Llegó una ronda Más que nosotros En fin Nosotros no hemos Jodido con la Juventus Pero la verdad Es que ha sido Una granísima temporada Creo que hemos formado Un gran equipo Hemos Mejorado Claramente el equipo En algunas posiciones Para la próxima temporada Va a llegar Pepe Nicolás Pepe Saliendo Neres Y creo que Creo que hay que hacer Una segunda temporada Tío Me entusiasma Me entusiasma Este proyecto Y quiero seguir Una segunda temporada Con este Ajax De Amsterdam El objetivo Para esta segunda temporada Pues será Llegar a semifinal De la Champions Y por supuesto Repetir En los títulos De Liga Y Copa 0-3 Ahí lo vemos El resultado Aquí vemos El cuadro De la Copa Algo más Supongo que sí Algo más tendremos Algo más tendremos Que será Bueno, de verdad La última jornada Que no hemos acabado La Liga aún Somos campeones Pero No habíamos acabado Hasta ahora Mejor jugador Del torneo Promes Que no ha jugado A la final O sí Espérate No, sí, sí Sí, sí, sí Sí ha jugado Bueno, también tenemos aquí La Supercopa Que no la había nombrado Pero vamos La Supercopa al final Es un título un poco Un poco menor ¿No? Vamos a Poner Nuestro último Once De la temporada Y solo voy a quitar la bandera Porque ha salido mal El resto Que sean los titulares Y voy a poner a Bryce Méndez Que de verdad Es un jugador Que desde que ha llegado Ha jugado mucho Ha jugado mucho Y ha jugado bien Vamos a ver Número de partidos De Bryce Méndez Que se puede ver aquí El No te da porcentaje Pero sí Ha jugado Once partidos De veinte Bueno, este episodio Ha jugado bastante En este episodio Ha jugado bastante Aunque aquí ponga Once de veinte Que es realmente La mitad de partidos Desde que ha llegado Que para ser un suplente Pues realmente está bien Vamos al último partido De la temporada Es contra el Evites Si no me equivoco Sí Ganamos Tres a uno Y acabamos La liga Con Noventa y tres Puntos Ahí lo tenemos Treinta y una victorias Tres Derrotas Derrotas Que A ver si recuerdo Creo que fue una contra el Utrecht Otra contra el Groningen Y contra la Z O puede ser Creo que son las tres derrotas Que hemos tenido Esta temporada Así de cabeza Equipo ideal Lo tenemos aquí Tres jugadores En nuestro equipo Me parece poco Hemos ganado una liga Con noventa y tres puntos Me parece poco Que solo haya tres jugadores De nuestro equipo Pero bueno Tagliafico Van de Beek Y Neres Son los tres jugadores Que aparecen en el equipo ideal De la liga Solo un jugador del PSV Que creo que ha sido su campeón Anuncia la combate A la selección nacional Y ya con esto Pues hemos acabado Somos imbatibles Dice Dosantadich Jugador del Ajax Declaraba lo siguiente Tras ganar el título De DBC Somos los campeones Suena raro Dicho mozalta Solo quiero dar las gracias Al mejor Por favor no lo quites Por favor No lo quites Al mejor Mister del mundo Al mejor equipo del mundo Y al mejor equipo técnico Del mundo Y por supuesto También a nuestra afición grande Dosantadich Uno de los capitanes Del equipo Aquí vemos a Leon Goretzka Con la selección alemana Y aquí Neres Hablando de la racha de victorias Pues con esto Se ha acabado la temporada Seguro episodio de hoy Va a quedar más corto Y es por eso que bueno Pues no lo vamos a acabar ahora Siempre suele acabar Con el último partido De la temporada Pero sabéis que en el PSV Después de acabar la temporada Pues siempre está el partido homenaje Que si la selección De los jugadores De los jugadores favoritos Y todo eso Así que vamos a ir Viendo Pues sí Ya es curiosidad Y no un poco ya Realmente lo que es La temporada no ha terminado No vamos a ver más partidos Pero Pero podemos echar un ojo a esto Van de Beek Mejor jugador de la De la área de BC Ojo Ojo que Van de Beek está llamando al Madrid Hombre Si recibimos la oferta De Madrid Como mínimo La veremos La veremos vale Veremos la oferta de Madrid Y Y veremos que se puede hacer Veremos que se puede hacer Con la oferta de Madrid Pero lo que quiero ver yo ahora Es Datos Datos De la liga En cuanto a goleadores Neres máximo goleador 17 Empatado con Jansen Delantero del Enmen Tadic Con uno menos Está tercero Promet por ahí con 13 Vemos a Van de Beek Con 10 goles Ojo Es centrocampista Medio punta Y por aquí aparecen Varios jugadores De nuestro equipo La viad 6 Von Terrar 6 Y Bryce Mendes Que llegó en el mercado de invierno Otros 6 goles Ni tan mal Y ojo la viad La viad Ha metido sus goles En cuanto a asistentes El primero es Tadic Con 13 Hombre Teniendo en cuenta Que Tadic ha sido El máximo asistente Y solo Ha estado Un gol por detrás Del máximo goleador Quizá el mejor jugador Ha sido Dos a Tadic Quizá debería haber entrado En el equipo ideal De la liga Llámame loco Llámame loco Pero siendo El tercer máximo goleador Solo con uno menos Que los otros dos Y siendo el máximo asistente Igual merecía Un poco más de reconocimiento Neres y Marin Con 7 asistencias Aparecen por ahí Aparece también León Goretzka Con 3 Goretzka Que también llegó en ese Mercado de invierno A los títulos individuales Bueno esto ya lo hemos visto Así que tampoco Tampoco hay mucho más que ver Y en cuanto a la copa Pues un poco menos Pero mes 4 goles Ha sido además El mejor jugador En cuanto a asistencia Lo vamos a ver Esto un poco por encima Neres 3 Estadíst 2 Ahí está Bueno Pues vale Pues está Está muy bien Creo que hemos estado Bastante bien Y voy a hacer una cosa Y es que Os voy a enseñar De dónde voy a sacar Las estadísticas de los jugadores Y vemos un poco Las estadísticas de los jugadores En esta temporada Hemos visto así un poco Por competiciones Aquí podemos ver Las estadísticas Generales Tenemos a Promes Por ejemplo Con 22 goles Neres con 20 Tadic 19 Promes ha sido El máximo goleador Del equipo Claro Tadic ha dado 18 asistencias Y Neres 13 Promes 3 Claro Eso también queda ahí El dato queda ahí Reflejado Claramente Vemos por aquí También con 15 goles A Van de Beck Uno de los máximos goleadores Sin duda del equipo Van de con 2 goles También de Jong Hay jugadores que no han llegado A marcar goles Los defensas sobre todo Que parece que cuando saltas Partidos Les cuesta un poco más Y en cuanto a tarjetas No hay ni una sola tarjeta Parece que cuando saltas Partidos no hay tarjetas Es curioso este dato Pero es que Ni una tarjeta Ni una sola tarjeta Parece que en partidos Saltados no hay tarjetas Y en los partidos Que hemos visto En modo entrenador O que he jugado yo Pues tampoco nos han sacado ninguna Son datos Son datos que nos deja Este análisis Que estamos haciendo Posterior al fin de temporada Esto no lo solemos hacer Y no lo vamos a hacer Muchos más veces Pero en situaciones como esta En las que Tenemos ahí Esos cuartos de Champions El partido de vuelta Y que si perdemos Se nos va la mierda Pues puede pasar esto Que se nos queda Un episodio quizá Un poco más corto Y bueno pues Tampoco se Igual hay gente Que considera esto relleno Bueno Pues mira Pues tenemos un detalle Un detalle aquí Bastante curioso El Liverpool Me ofrece el puesto Esto es un detalle curioso Esto no es relleno Esto es que el Liverpool Me está ofreciendo el puesto En el 11 del mes Una Natalia Fico Neres Y dos jugadores más Informe del mes Bryce Méndez Ha subido a 79 de media Me parece muy bien Merecido Completamente Hay negociaciones Con Eiting Ahora veremos eso también Y lo del Liverpool Ojo Bueno Es curioso Es curioso tío El Liverpool nos ofrece el puesto Después de De estar entrenando al Ajax No lo voy a aceptar No lo voy a aceptar Porque tenemos ahora mismo Un modo carrera con el Liverpool No voy a irme al Liverpool De hecho ya lo he dicho Vamos a hacer una segunda temporada Con el Ajax Y ya después de eso Veremos donde ir Pero oye Es curioso Es curioso Que esté ahí esa oferta Lo de Juntelar Lo voy a aceptar Vale Que no lo había aceptado hasta ahora Para que Juntelar se vaya No vamos a sacar mucho dinero por él Pero Nos ahorramos el sueldo Tampoco que sea muy alto Pero Me da igual Es que tiene 37 años Tampoco voy a vender por más Y Aitin Es que Aitin Tío Es que lo he dicho muchas veces Es un jugador de 75 de media Que tiene un valor Muy bajo Y Muy irreal Es que Es irreal Completamente ese valor que tiene No No lo puedo vender a ese precio Es que no puedo No puedo vender a ese precio A Aitin Pero es que ni de coña Sigamos avanzando El partido de homenaje Es lo último de la temporada Me gustaría que no fuese así Me gustaría que no fuese así Anuncio convocatoria de selección nacional No quiero que me parezca honesto Voy a mirar un momento Si el partido de homenaje Es el último de la temporada Me meten el día final de temporada No sé si en el día de final de temporada Yo puedo hacer algo Mira Vamos a dejar este episodio por aquí Vamos a dejar este episodio por aquí Hemos visto un poco ahora Lo último que hemos visto Ha sido la oferta del Liverpool Que ahí queda Ahí queda Vamos a hacer una segunda temporada Con el Ajax No sé si pondré la encuesta Igual pongo la encuesta Pero Yo creo que vamos a hacer una segunda temporada No lo sé Os pondré la encuesta O no Si no está puesta Reventadme en los comentarios Para que la ponga Y nada más Me callo ya Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado Esta primera temporada De la Liga Master Todo el mundo Es una serie que quizá Aquí en PES Pues no he tenido tanto éxito Como todo el año pasado en FIFA Pero Pero es que aquí hay Muchas más posibilidades De cambiar de equipo Sobre todo Al final El objetivo de esta serie Es ir cambiando de equipo Ir viendo diferentes equipos Y claro En el FIFA estamos Muy, muy limitados En ese sentido Aquí en el PES Yo me vengo ahora Pues no sé dónde me tengo Que venir exactamente Pero A ver Aquí, ¿no? Las ofertas Creo que es por aquí No, claro Me meto yo aquí En la solicitud de traspaso Y si me quiero ir Al Bromby Pues yo solicito El puesto en el Bromby Claro, es que En este sentido Te da mucho Te da mucho más libertad El PES Que Que el FIFA Por eso quise hacer esta serie aquí Y por eso Hemos hecho esta serie aquí Y por eso Vamos a seguir con esta serie aquí Tendremos una segunda temporada Con el Ajax En la tercera Ya cambiaremos equipo Y Claro Si comenzamos la temporada Quiere decir Que la semana que viene en directo Tendremos el comienzo De esa segunda temporada Espero que os haya gustado este vídeo Espero veros La próxima semana en directo Y nada más Nos vemos en la próxima Tierrax Adiós ¡Suscríbete al canal!